...entrevista del día en un tema que en realidad lo invitamos por otros motivos, pero quizás también dé para hablar de todo esto también, porque estábamos haciendo algunas críticas a aspectos del proceso judicial. El primero de febrero vamos a tener un nuevo presidente en la Suprema Corte de Justicia. Se trata del ministro John Pérez, que va a suceder a Tabaré Sosa. La presidencia de Tabaré Sosa ha sido bastante polémica por algunos enfrentamientos con los funcionarios, con los magistrados. Algunos enfrentamientos, quizás enfrentamientos de una manera un poco radical de llamarlo, pero bueno, unos desencuentros, algunos choques de opiniones. Para hablar de cómo va a ser la nueva impronta, la nueva presidencia de la Suprema Corte, está en el estudio, bienvenido, ministro John Pérez. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Ha dicho que buscará un ambiente más de diálogo, más de acercamiento. ¿Cómo va a ser su presidencia de la Suprema Corte? De hecho ya lo estoy buscando, aprovechando estas semanas que estoy ministro superior de Feria. Me he reunido con las asociaciones, me estoy reuniendo, no me he reunido, me he reunido con la asociación de funcionarios, me he reunido con la asociación de magistrados. Esta mañana, más tarde, me reúno con la asociación de defensores y el viernes me reúno con la asociación de actuarios. ¿Cuáles son el menú de puntos con los que ha tratado con cada uno? ¿Dónde están las rispideces que hay que solucionar? No, rispideces no hay, o sea, yo he hablado de lo que va a ser mi forma de trabajar. Mi forma de ir para adelante y mi forma de trabajar va a ser diálogo abierto, claro, y cada cuestión va a ser absolutamente explicada por qué sí o por qué no. Podremos estar de acuerdo, no podremos estar de acuerdo, pero la cuestión es dialogar. Aparte, yo no soy el dueño de toda la decisión, ¿no? Somos un órgano colegiado en el cual yo soy uno más. Mi función es representar orgánicamente a la Corte. Y en ese sentido, ¿qué evaluación hace lo que fue la gestión de Tabaré Sosa en el tiempo que estuvo él como presidente de la Suprema Corte con, por lo pronto, una política bastante distinta a la que usted piensa implementar, según está diciendo? No corresponde que yo haga unas apreciaciones que diría éticamente mal de un colega, aparte de que con el colega hemos hecho toda la carrera, cada uno tiene su propia impronta de trabajo. Yo voy a tener la mía y yo voy a hablar de lo que yo voy a hacer. Si quieren hablar. Pero más allá de lo que es real es que lo que ocurrió con la presidencia de la Suprema Corte en el último tiempo generó toda una serie de rispideces de la Suprema Corte con el resto de los actores que usted mismo estaba mencionando que usted ahora tiene que salir a surcir, ¿no? O sea, eso es, digamos, una situación casi institucional. Va más allá de una evaluación personal de Tabaré Sosa. No, en realidad los hechos... He hablado con todos los gremios y hemos tenido una buena relación y hemos hablado de cómo va a ser la gestión para adelante, no para atrás. Pero en la última fecha del Día de la Justicia los gremios no fueron a la Suprema Corte. Es un signo fuerte, no había ocurrido, ¿no? No, nunca había ocurrido. ¿Y cómo lo evalúa? Y bueno, ellos tuvieron sus razones y las expresitaron. Cada uno es dueño de su propio actuar. La Asociación de Magistrados ve como uno de los inconvenientes cómo se está manejando la carrera de los jueces. ¿Usted cómo ve ese problema? Ese problema nosotros estábamos esperando estar integrados, que quedamos integrados ayer, por disposición constitucional que se vencieron los 90 días, para resolver el problema de fondo. El problema de fondo es resolver qué tipo de concurso para censo se van a hacer, lo cual tenemos que poner los cinco de acuerdo o por lo menos llegar a mayorías que permitan necesitar un reglamento de ahora para adelante y ese reglamento mantenerlo. Le va a tocar presidir una corte excepcional porque es la primera vez que va a haber mayoría de mujeres en la Suprema Corte de Justicia. Es la primera vez que va a haber mayoría de mujeres, lo cual es un honor para el país. aparte he estudiado el problema desde el punto de vista de las integraciones a nivel latinoamericano y hay dos solo cortes que son la de Venezuela y la de Paraguay, que tienen mayoría mujeres pero no sé la integración. Por ejemplo, Paraguay tiene 17 miembros mujeres y 15 hombres y Panamá tienen cinco mujeres y cuatro, pero en proporción va a ser la misma. ¿Espera que eso signifique algún cambio en la justicia uruguaya? No, son todas juezas de carrera que han llegado ahí por sus propios méritos, buenas juezas que han hecho toda su carrera, toda su labor. Va, se trabajará como se trabajó siempre. Ahora, corríjame porque capaz que tengo el dato equivocado, pero si no me equivoco, en realidad en el Poder Judicial mayoritariamente desde hace bastante tiempo hay una mayoría de mujeres en relación a los hombres. Sin embargo, hacia la Suprema Corte de Justicia es la primera vez que las mujeres son mayoría. Sí, en este momento son 75% mujeres en todo el Poder Judicial y 25% hombres. ¿Y eso habla de un machismo dentro del Poder Judicial, por llamarlo de una manera? En el hecho son más juezas, pero a la Suprema Corte siempre fueron minoría hasta ahora. El problema en las minorías, bueno, eso ha mostrado un avance, pero los cargos se van llegando por antigüedad. En determinado momento, en un par de años más, van a ser cinco mujeres. No sé qué para la menor duda. Pero usted dice que, por ejemplo, ¿hace 10 años eran mayoría de jueces hombres? Era más parejo. Más parejo. Pero ha ido, la rama femenina ha ido creciendo. ¿Quién cree que no ha habido una discriminación hacia las mujeres? Al principio sí, o sea, los primeros años de historia, la primera mujer que llegó democráticamente fue la doctora Valvela, que le costó llegar. Y era un excelente juez. Usted destacaba, a propósito de la pregunta él hacía leo al principio sobre este tema, de que eso no debería suponer un cambio en la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, hay una discusión a propósito de qué lugar tiene lo que se llama la perspectiva de género en la administración de justicia. ¿Usted qué visión tiene sobre esa discusión? Bueno, la perspectiva de género debe ser aplicada entre los parámetros, tanto por hombres como por mujeres. No creo que sea una cuestión de que sean juezas mujeres o jueces hombres. La perspectiva de género hay que incrustarla dentro del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que irse capacitando desde el punto de vista de la perspectiva de género y determinar bien claro, ¿no? Ya le hemos sacado sentencias el año pasado de la perspectiva de género, pero... En ese sentido, hace pocos días entrevistamos al abogado Fagundes en representación del gremio de penalistas y le hizo unas críticas duras al Poder Judicial. Dijo que hay sentencias que se están tomando en base a políticas sociales y no a las leyes, no a lo que dice el texto de la ley, sino a que el Poder Judicial está haciendo como política social a través de sus sentencias y puso el ejemplo de casos de denuncias hacia hombres para el acceso a los hijos, de violencia doméstica, digamos. Que dijo que se perjudica a los hombres, no permitiéndole ver a sus hijos con medidas que no están basadas en lo que dice la ley. Cada caso tiene su... Las críticas, primero, son bienvenidas de todo punto de vista porque esa es la función de nosotros, recibir las críticas. En segundo lugar, cada expediente tiene sus propias instancias donde puede ser revisado por el Tribunal Superior. Y ahí se verá. ¿No cree que se reciba la crítica de Fagundes? No puedo saber sobre toda la materia de familia porque está hablando de muchos casos. Bueno, pero lo marca como una tendencia, ¿no? Lo marca, no dice en un caso, sino dice esto es lo que está pasando, ¿no? Yo no he visto tendencia. ¿Usted cree que no? No, no. No lo veo así. No. No, no, no. No, y entonces cuando habla de aplicar la perspectiva de género y que sea incorporada a la Administración de Justicia, para aprovechar la instancia también para hacer un poco de pedagogía, ¿a qué se refiere? A capacitar a los jueces y juezas para ver la perspectiva de género en su totalidad. O sea, la capacitación tiene que ser clave en varias áreas. Una es esa. ¿Los jueces lo tienen incorporado o creen que faltan en ese terreno? No, tiene incorporado, pero hay que seguir progresando en la capacitación. Podemos mencionar situaciones o dilemas judiciales que se presenten a veces donde... A la Corte llega muy poco. Muy poco. Yo lo que yo veo es muy poco. No puedo saber de toda la gama que hay en los juzgos de familia. Hace poco levantó mucha polvareda los dichos de la senadora Graciela Bianchi diciendo que el Poder Judicial está infiltrado por el Frente Amplio y que los jueces están cegados por una infiltración del Frente Amplio. ¿Cómo tomó esas declaraciones, viniendo de una senadora importante? En principio no la comparto y está dentro, para mí, de la libertad de expresión. Es como cualquier persona. Si tiene alguna denuncia concreta que hacer, que la haga por las vías. No solo la tiene que hacer por la obligación legal del 177 del Código Penal, sino que tiene que hacerla por las vías legales. Si hará la instrucción correspondiente y si le aplicará las sanciones en el caso de que haya un juez que se comprometa. Mientras tanto, no podemos decir las críticas por una mera crítica generalizada sin casos concretos y sin pruebas concretas. Avalarla, ¿no? Pero le preocupa que venga desde un representante del Senado, que además que tiene la exposición... Es una ciudadana como cualquiera. Es una senadora, ¿no? Sí. O sea, es un integrante de otro poder del Estado. Y bueno, pero tiene el mismo derecho de libertad de expresión. No, por supuesto. Pero quizás en este rol que habla de tender puentes y de generar lazos, por ejemplo, con los gremios que participan del Poder Judicial, con los que estaban distanciados, también tenía pensado establecer algún tipo de vínculo para sacarle alguna duda que pueda tener la senadora al respecto, por ejemplo. En mi función voy a tratar de tener los mejores vínculos con el Parlamento, porque considero que tenemos que tener cada uno dentro de sus responsabilidades y sus controles un diálogo igual. Pero un diálogo igual. Pero entre la negociación. Voy a tratar de tener diálogo con el Parlamento. No puede ser que vayamos solo a la rendición de cuentas o al presupuesto y no conozcan qué hacemos, qué no hacemos. Ahora, la crítica de Bianchi, por ejemplo, Fagundes también hablaba de una mala imagen del Poder Judicial. Por lo menos desde su punto de vista, hoy el Poder Judicial tiene una mala imagen, según él, basada en esa aplicación de la ley, por motivos ajenos a la ley, digamos. Se suma lo que dijo Bianchi, que dice, bueno, el Poder Judicial está infiltrado y uno ve, por lo menos, al menos en las redes sociales, que Bianchi representa una corriente de opinión, digamos. No está sola en esa opinión, digamos. Hay gente que la apoya, la sigue, reafirma lo que ella dice. ¿Usted cree que el Poder Judicial tiene un problema de imagen, ya sea por el modo en que aplica la ley o porque hay gente que lo ve sesgado? Puede tener un problema de imagen más que por falta de comunicación. Pero un poquito que no se lo está escuchando, tenemos que solucionar algún problema. Mientras tanto, vamos a esperar que solucionen el problema. Le queríamos preguntar justamente al ministro si ve que... Ahí le dan un micrófono. Le decía si usted ve que hay un problema de imagen. Lo decía Fagundes, lo decía la senadora Bianchi. El problema de imagen puede haber por falta de comunicación. No teníamos una política de comunicación adecuada. Hemos sido evaluados por organismos internacionales. Estamos en el informe World Justice en un lugar 25. Primeros en América y por lejos. Y un buen lugar en el mundo. O sea, quiere decir que si somos evaluados por organismos internacionales y tenemos una buena posición, no estamos tan mal. Es decir que se comunica mal. No, no se comunica bien. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Explicar las sentencias? ¿Explicar los casos? Explicar, ir más allá de la comunicación. Crear una política de comunicación. Porque todo comunica. Y el espacio que usted no ocupa, lo ocupa otro con otra versión. Es más, hemos hecho encuestas y tenemos mejor visión dentro de la gente que ha utilizado el Poder Judicial que respecto de aquella que jamás lo ha utilizado. Ahora, dentro de la discusión sobre alguna de las críticas que recibe la justicia en Uruguay y la discusión sobre la perspectiva de género, aparece uno de los temas que se suele citar es la situación de padres, por ejemplo, que quedan sin la posibilidad de ver a sus hijos en procesos que o bien no llegaron a una conclusión todavía porque están en curso y por lo tanto no son culpabilizados de nada o que a veces son incluso por el derecho penal eximidos de pena y sus casos son archivados, pero por la justicia de familia siguen teniendo como medidas cautelares la imposibilidad de acercarse a los hijos donde es claro que hay una tensión clara entre proteger los derechos del niño que eventualmente puede estar siendo agredido, abusado, etc. o su madre también, pero también en esa presunción de inocencia que tiene una persona hasta que no se demuestra que efectivamente es culpable. ¿Usted entiende que ahí hay un dilema para la Suprema Corte de Justicia o para la Administración de Justicia en Uruguay? Habría que ver los casos y por qué son cada caso. Uno lo puede generalizar y sin saber los casos concretos no puedo emitir una opinión. Pero esta situación que yo se la planteo no es un caso concreto, son casos que ocurren, que cada tanto aparecen en la presa. O sea, es una generalidad que ocurre en esos casos, ¿no? Pero hay que ver si esa generalidad realmente existe y por qué. La razón del por qué es porque hay que tomar la justificación teórica de eso, hay que tomar medidas que garanticen que no vuelva a ocurrir una agresión a la mujer o a los niños. Ese es el justificativo teórico y hay que tomarla rápido porque, bueno, incluso hay casos que terminan en un homicidio. Pero, a su vez, está la tensión con el que dice, bueno, pero no se probó nada y ya tengo un castigo durísimo como es no poder acceder a mis hijos. Y hay denuncias que no se comprueban nuevamente. Está esa tensión. Pero esa persona puede recurrir al tribunal. Y ahí el tribunal decidirá. Puede apelar. Puede apelar. Pero lo que pasa justamente ahí, por ejemplo, en los casos que hay niños de por medio, es que como los procesos pueden ser muy largos, se pierden una infancia. Esa es parte de la discusión. Por eso me interesaba saber cuál era su opinión al respecto. Está bien. Pueden haber instancias que terminan siendo garantistas, pero si demoran cinco años no es lo mismo dejar de ver un niño con dos años y retomar el contacto con siete que si se demora seis meses del proceso o un año. Sí, eso hay que estudiarlo, ya le digo. ¿Por qué demoran tanto? Porque a veces son las propias partes o los propios abogados que van alargando con chicanas. ¿No tiene entonces una visión? No, 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 porque eso es imposible ver. Tendría que ver casos concretos, ponerme en familia, examinar esas cosas que es imposible tener una visión generalizada. En todo caso, ¿no está en su agenda de trabajo inmediata los temas con los que tiene sobre la mesa o con los que piensa tratar de incidir de alguna manera? Sería incidir sobre la independencia de los jueces y yo me pongo a decirles, tienen que dar esto o tienen que editar lo otro. Pero no hay una cuestión de tiempos, por ejemplo, de mejorarlos todo. En la cuestión de tiempos hay que tratar de mejorarlos. Informatizando, aplicando otra cantidad de cosas. Eso es mejorar los tiempos, pero en todo hay que mejorarlos. Hay que reconocer, hay cosas que se alargan demasiado, pero no solo en ese ámbito. Porque a veces se juzga la justicia por el ámbito de familia o por el ámbito penal. Y en realidad es un porcentaje muy pequeño. Dentro de todo el Poder Judicial. Otra de las críticas que se suman a las de la senadora Bianchi viene del lado del senador Manini Ríos o del Partido Cabildo Abierto sobre cómo se han manejado los casos a los militares que están acusados o sentenciados por delitos ocurridos durante la dictadura. ¿Cómo ve todo ese problema? Se les dio todas las instancias. Han llegado muchos casos a la Corte. Se ha hablado de una justicia del enemigo, prácticamente. No, justicia del enemigo no existe. Son totalmente, digamos, juzgados de acuerdo a la ley. Se ha hablado de falta de pruebas o de pruebas que no son suficientemente que se los condena por indicios. Bueno, en las pruebas de los juzgados de los expedientes penales a veces puede haber indicios y es una prueba que se puede decir para condenar. O sea, hay que ver un conjunto de indicios concordantes y todo porque a veces no va a tener la confesión. La confesión hace mucho tiempo que dejó de ser una prueba que es la única prueba para poder condenar. Porque el caso es que no podría condenar si se pidiera la confesión. ¿Usted cree que están todos, que las condenas han sido basadas en hechos probados? Los que yo he visto en la Corte, sí. Los que yo he visto en la Corte. No puedo decir el universo porque ahí puede haber expedientes que no vi. Los que yo he visto en la Corte, sí. ¿Y rechaza que haya una justicia para el enemigo? Sí, sí, no, no hay justicia para el enemigo. Es que no hay enemigo. Es un justiciable como cualquier persona. Antes de que usted seguramente nos escuchaba ahí, hablábamos de este problema de las barras bravas y todo. Y yo decía una cosa que realmente no me costaba entender. que hubiera gente que tenía una condena por homicidio de 23 años y un mes y estuviera libre a los dos años, habiendo cumplido dos años. Y es el caso del barra de Nacional que fue asesinado en 8 de octubre por barras de Peñarol. ¿Tiene una explicación o una visión sobre ese punto? Sobre el caso concreto, no sé. A mí también me llamó mucho la atención. Pero con el nuevo CPP, por ejemplo, si usted está en trámite... Ahora justamente ayer votamos un caso de que estaba en trámite de la casación y de acuerdo a la preventiva sufrida, teníamos que dejarlo en libertad por el nuevo CPP por un artículo que no había doble interpretación. ¿Y también era una pena así de este tipo? No me acuerdo ni la pena en este momento. Pero era un caso así que yo busqué para ver si... Y era un caso que justamente había que aplicar... La pena más benigna, digamos. Dejaron libertad mientras se seguía tramitando la causa. ¿Y es algo que le parece que habría que revisar para evitar que ocurra esto? A nivel personal puede ser que sí. Porque suena, digamos, si la... Pero eso es a nivel personal, no a nivel de la corte, a nivel personal. Está bien. Pero ¿en qué casos, digamos? Porque el nuevo Código del Proceso Penal establece la posibilidad de prisión preventiva para algunas circunstancias excepcionales. Obviamente, mucho más excepcionales que como se aplicaba con el código anterior, donde casi que era una generalidad lo que se llamaba el procesamiento con prisión. Pero, por ejemplo, si hay riesgo de fuga, si hay alguien en riesgo, si está en riesgo la prueba. Digamos, hay una serie de circunstancias en las cuales se puede aplicar una prisión preventiva. ¿Usted entiende que hay algunos casos donde no queda debidamente claro que eso pueda suceder y que debería darse una prisión preventiva? Hay clasos que no. Pero acá hay que dejar bien clara una cosa. Desde el 2017 para acá, el responsable del proceso penal la lleva a la iniciativa y la investigación, todo la lleva a fijar. La fiscalía. Pero el juez es el que termina... El juez es un juez de garantías y el juez termina fallando que los juicios en sí son muy pocos. Son muy pocos los que llegan. ¿Está conforme con eso? ¿Qué? ¿Está conforme con eso? Como juez. Yo no tengo que estar de conforme y desconforme. Tengo que aplicar la ley. Bueno, pero ¿cómo lo ve? Lo ve. ¿Tenía que criticar a otro organismo? No, porque es un tema muy criticado. El tema de que haya pocos juicios, justamente. De que la justicia haya quedado limitada a un tema de acuerdos, muchas veces entre el acusado y el fiscal. Eso he escuchado muchos magistrados que lo critican. Muchos abogados, digo, y muchos actores políticos también que lo critican, que no les parece bien, digamos. Justamente que hay muy pocos juicios. Le pregunto a usted como presidente, ministro de la Corte y inminente presidente. Evidentemente hay muchos casos, pero hay que ver casos por casos, hay que ver los acuerdos. Hay cosas más preocupantes que eso. ¿Por ejemplo? Tenemos unos cuantos recursos de revisión de personas que se le... Si llega a un acuerdo, póngale, yo le digo que soy Leonardo Abarco. Y llega al acuerdo como Leonardo Abarco. Y no es. Y no es. Es John Pérez. ¿Eso ha pasado? Pasa. Tenemos más o menos unos siete o diez recursos o más de revisión. Las personas que son detenidas sin la cédula al momento de que los detienen llegan a un acuerdo y el proceso sigue sin corroborar esa identidad. No, se hace la sentencia, se homologa, entonces cuando se lo ficha se dan cuenta que no es la persona que dijo ser. Entonces tiene que anularse la sentencia ante la Corte. Parece un blooper, ¿no? La descripción de la situación es un blooper. Pero eso habla de un problema de la fiscalía importante. Es un problema si no sé de interno por qué pasa. Pero pasa. Ahora, cuando se homologa la sentencia ¿no participa el Poder Judicial también? Pero lo que hace es homologar, no verificar todo. Pero bueno. Teóricamente se verificó todo. ¿Para qué es la homologación si no hay un proceso de certificación? Digo, para que no empiecen un pasamanos de responsabilidades. Hay tres actores por lo pronto involucrados. Lo que no sé es porque no se fiche a la persona cuando se la agarra. ¿Pero ya se atajó ese problema o sigue ocurriendo al día de hoy? No sé. Yo los que tengo tengo en trámite unos cuantos. Le pregunto por otro tema. Fue muy también sonado una reunión que hubo entre el actual presidente Tabaré Sosa y el presidente Luis Lacalle Pogu. Una reunión privada. ¿Puede decirnos algo? ¿Usted logró conocer el contenido de esa reunión? No. Fue lo que salió en la prensa lo que nos dijo y nada más. ¿Usted preguntó o se interiorizó? Sí. Había hablado cosas generales y está. Una conversación privada. ¿Le parece correcto o criticable? Bueno, cada uno y de su forma de trabajar. ¿No va a ocurrir en su caso que mantenga reuniones privadas? Si yo mantenga una reunión por lo menos le diré a los demás integrantes de la Corte. ¿Corresponde que un presidente de la Suprema Corte tenga una reunión con el presidente de la República sin notificar al resto de los ministros del contenido de esa reunión? Eso, como yo digo, es la presidencia del año pasado la forma de trabajar de cada uno. ¿Cómo le puedo imponer a una persona la forma de trabajar? No, le pregunto en términos generales si por usted corresponde que un presidente sin importar que sea a través de un compañero que no corresponde. Que va a seguir integrando en la Suprema Corte. Que va a seguir integrando en la Suprema Corte con el cual ha hecho toda la carrera. ¿Los años de restricciones presupuestales del Poder Judicial han influido en la calidad del servicio que tenemos los uruguayos judicial? Han influido. O sea, hemos tenido restricciones presupuestales pero por suerte las hemos ido sorteando con una buena administración y estamos y hemos ido avanzando. ¿Podemos creer que funciona bien el Poder Judicial? Funciona bien. No como yo quisiera pero funciona bien. Siempre todo es perfectible. ¿Los recursos para los juzgados especializados en violencia de género están garantizados? ¿Eso va a suceder? Están garantizándose. Van a funcionar. ¿Y con los juzgados de paz que fue un tema que se manejó en su momento que se iban a cerrar casi un centenar? ¿Qué va a ocurrir? Los juzgados de paz por ahora se sigue funcionando sin problema. Hemos estado consiguiendo algunas sedes para dejar de pagar alquileres que se pagan alquileres muy cuantiosos. Porque hay que ver que el Poder Judicial paga alquileres altos que los alquileres como todo rubro presupuestal no se reajustan y tiene que salir de otro lado dentro del mismo presupuesto. Es decir lo que estaba destinado de algún momento que deja de alcanzar. Deja de alcanzar. Cuando viene el reajuste no está previsto. ¿Y de dónde lo sacan? Y de otros rubros vamos equivocando. A pesar de eso estamos haciendo economías y hemos hecho la Dirección General muy buena gestión. Por ejemplo ahora el 2 de febrero vamos a inaugurar la sede de los juzgados de paz donde la Caja Obrera que los invito a que lo vayan a conocer porque realmente es una obra que vale la pena que es obra de la Dirección General a anteriores cortes y todo que realmente es un juzgado del siglo XXI o más y que va a prestar un servicio y una nueva modalidad de 8 de la mañana a todo el horario hasta la tarde hasta las 6 de la tarde. Ministro John Pérez muchas gracias por esta entrevista por habernos acompañado mucha suerte en su presidencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a ir ahora a una pausa a nuestro regreso.